Con la caja Con la resfriadita Lía Dime que Está viendo la otra caja Que hay otro niño allá Que hay otro niñito Ahora tienen dos Esta persiguiendo yo papi Para ver con que tipos Estás saliendo tu Ah bueno Son menores que tu Entonces esta bien Uy 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 Refriadita Aquí paso yo no sé a dónde ir me enamoré de este niño sí pero se me escapa porque se te escapan vamos a bañarnos